Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Vega y bueno, ahora ya regresando, ya retomando este tema de los videos y regresando de un viaje muy importante que hice a España, específicamente a Rioja, para tomar la certificación como educador de Rioja, que ya les platicaré después en otros videos sobre eso. Obviamente, pues estando en España tuve que bajar a Jerez, ya saben que también soy parte de los formadores homologados del Consejo Regulador y bueno, pues fui a visitar algunas bodegas, a ver algunos amigos y a desarrollar un proyecto muy interesante que tengo con mi buen amigo el chef Lalo Plasencia y con Ruth Amaya, que es sommelier también y que además hace mucha labor para el tema de la difusión de los vinos de Jerez. Pues ahí que estuve con ellos, platicando sobre varios proyectos que tenemos. Ellos tienen el proyecto Sherry MX, que es llevar la gastronomía mexicana a tierras andaluzas y también pues hacer estos maridajes tan especiales con los vinos de Jerez. Entonces están haciendo la inversa, ellos llevan la gastronomía de México hacia allá y yo me traigo los vinos. Entonces tenemos ahí un enlace muy, muy interesante. Pues voy a dejarles con un video, de hecho, de Ruth Amaya, pues que nos habla de cuál es su momento Sherry y con qué lo está maridando, porque ahí vienen las sorpresas, lo que les decía, llevar la gastronomía mexicana hacia tierras jerezanas y luego pues acompañarla con estos vinos. Vamos a ver lo que preparó mi querida Ruth Amaya sobre maridajes mexicanos con vinos jerezanos. Hola amigos de Terralid, hoy quiero compartir con vosotros un vino, un oloroso, un oloroso seco seleccionado por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez. Un oloroso, este es un vino de Jerez, 100% uva para los vinos y con una crianza exclusiva oxidativa. Este bocado tan completo y tan complejo, en mi momento Sherry MX, lo quise hacer con el mole, un plato tan tradicional y tan emblemático en la gastronomía mexicana. Visiten mi portal www.ruamaya.com y ahí encontraréis mi sala de cata con un mole de 38 ingredientes. Está súper, súper interesante. Síganla en sus redes sociales y a él, a ella y a Lalo Plasencia, que son parte de esta empresa o de este grupo que está desarrollando esta nueva propuesta. Bueno, pues el tema, esta semana estamos en la Semana Internacional de Jerez, todavía seguimos y pues hay muchas sorpresas, hay eventos, mucha gente, gracias a la gente que se ha inscrito a los eventos, todavía quedan algunos lugares, en algunos, para algunos días. Este, yo tengo el domingo, el sábado, perdón, recuerden que tenemos en Mesa 19 un evento, bueno, es más que un evento, es una feria de vinos, ¿no? Ahí van a poder ustedes comprar vinos a excelentes precios, una selección. De pronto es difícil como ir a una tienda a comprar una marca, ir a otra tienda y comprar otra marca. Bueno, aquí vamos a tener, tratar de tenerlas la mayor cantidad de marcas, ¿no? La mayor cantidad de marcas posibles. Y como mi sugerencia del día es este fino, fino Hidalgo de bodegas Emilio Hidalgo. Este es un fino que, pues, la verdad que tiene muy buena calidad, precio, sumamente, muy buena calidad, precio. Además, es una de estas bodegas pequeñitas que todavía hacen de la forma muy, muy tradicional. Y que tiene, este, tiene poco aquí en México, pero lo pueden encontrar. Este es un poco más fácil de encontrarlo. Si no, pues, conmigo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Estamos en contacto, seguimos, nos vemos en el próximo, los próximos videos que voy a estar hablando específicamente de lo que pasó en Rioja. De todo lo que vivimos, de toda la experiencia, algunas entrevistas. Y, bueno, estén pendientes. Muchas gracias.